¿Araus o Lazo? La 1 pues, Araus. Porque Correa hizo buenas obras cuando estuvo aquí. Se delvió mucho por los pobres. Con Lazo no tenemos ninguna esperanza. Somos un banquero que está para llevarse la plata de los pobres. Araus porque necesitamos gente joven que vengan a trabajar y no los políticos antiguos que siempre han venido. ¿Araus o Lazo? Lazo. Lazo, Lazo. Mi voto es por Araus porque necesitamos gente joven que pueda sacar el país adelante. ¿Araus o Lazo? Araus. Lazo. Araus. Araus o Lazo. Araus. Araus. La mejor opción que puede haber en este momento. Araus o Lazo. La verdad que no sé ni por cuál de los dos votar. Araus o Lazo. ¿Qué es Lazo? Lazo. Araus o Lazo. Araus. Pienso que va a haber mejoras en el país. Además porque es una persona que tiene título de maestría y todo eso. ¿Araus o Lazo? Lazo. ¿La mejor opción? Araus o Lazo. Araus. Araus. ¿Por qué? Porque es mejor, está dando mejor candidato, está dando mejor presupuesto. Araus. ¿Por qué es el pueblo? Punto. Porque no es mentiroso como Lazo. Lazo es oligarca. ¿Araus o Lazo? Araus. ¿Por qué? Porque es lo que vuelve a ser lo que yo a mi edad he tenido, tengo 72 años, ustedes son jóvenes, antes las carreteras, hospitales, cualquier trámite que hacía dos días para sacarle plata, ha vuelto a lo mismo, a la corrupción de antes. De ahí el señor Correa con el progresismo hizo muchas obras aquí en el Ecuador. ¿Araus o Lazo? No sé por qué me voy a votar todavía. Continuamos en propuestas, en este momento nuestra segunda invitada, que es la asambleísta electa por la Alianza UNES, Ana María Raffo, le damos la bienvenida, mientras Fernando se está todavía aquí sentando. Ya estamos listos para abrir la toma, estamos listos para abrir la toma. ¿Por qué me tampareas? ¿Por qué estamos? Ábrame la toma. Muy buenas, Ana María, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidas a propuestas. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Juan Carlos. Y a propuestas, ESE, por esta invitación. A todos los que nos siguen a través de este medio, un abrazo fraterno cargado de mucha esperanza para este 11 de abril retomar ese cambio, ese nuevo Ecuador que queremos todas, y que todos también merecemos, este 11 de abril de la mano con Andrés Arauz y Carlos Rabascal. ¿Requerirá mucho trabajo recuperar lo perdido? Demasiado trabajo. Lastimosamente, digo lastimosamente porque fui parte del gobierno de Rafael Correa, trabajé junto a él en su despacho y nadie me lo contó, lo viví. Fueron 10 años extenuantes de pasión, de convicción, de decisión, de querer formar un nuevo Ecuador. Y lo hicimos. Rafael Correa demostró con el proyecto de la Revolución Ciudadana que no hace falta bandera ideológica para identificarte o etiquetarte. Creo que simplemente hacía falta voluntad de que crean en el Ecuador, que crean en los ecuatorianos y que nos apuesten. Un gobierno de equidad, de distribución, de dignidad para los ecuatorianos. Y sí, durante cuatro años, durante estos cuatro años, Juan Carlos Fernando, lastimosamente fuimos víctimas, no Rafael Correa, no el proyecto, fuimos víctimas todos los ecuatorianos de una traición, de un proyecto que lo colocó en la silla presidencial, que lo colocó en nuestro presidente. Pero lastimosamente se dejó comprar por la banca, por una banca, por una derecha, una bandera neoliberal, que simplemente desde los 80 y los 90, ¿qué nos ha demostrado a los ecuatorianos? Simplemente regresión en derechos. Una violación total de la Constitución. Cuando han querido, le han hecho útil, cuando han querido, les sirve, pero cuando no, el mayor tiempo de este periodo, simplemente le hicieron a un lado. ¿Qué permitió? Ya no hablemos ni siquiera de estadísticas. Los seis meses decidieron quedarse sin corte constitucional, de plano. Por supuesto. Entonces, muy aparte de recordar todo, porque tenemos memoria frágil, hay que decirlo, y aparte que los medios hegemónicos tradicionales que nos encontramos del 1 al 12, cuando encendemos la televisión nacional, tampoco es que ayudan con la investigación y con la información correcta. Es una desinformación brutal. Entonces, no es posible que hablen de empleo cuando, por ejemplo, la bancada del señor banquero se encargó en el 2020 de aprobar una ley perversa, mal llamada humanitaria. ¿Por qué digo no hablemos de datos, de cifras? Porque los ecuatorianos lo hemos vivido en carne propia. Nos han dejado en el desempleo, en una total regresión de derechos, inconstitucionales, que nos reduzcan nuestro salario, nuestra jornada, para ellos proteger a sus grupos de poder. En plena crisis, cuando todo el mundo vivía recesión económica, una crisis, una pandemia que llegó a agravar las economías de todo el mundo, pero la de nosotros ya estaba en crisis. La pandemia llegó a agravar todo y ellos prefirieron no solo crear esa ley, sino prepagar una deuda anticipada en vez de invertir en la salud de los ecuatorianos, en la vida de los ecuatorianos. Entonces, es imperdonable ahora que el candidato, perdón la expresión, cínicamente se exprese a los ecuatorianos ofreciendo salud. ¿Vacunación en 100 días a no sé cuántos miles de ecuatorianos? 9 millones, no es. ¿Y qué hicieron durante estos cuatro años de co-gobierno con Moreno? ¿Qué hicieron? Las pocas vacunas que se gestionaron fueron destinadas para sus amigos, para su grupo élite, para los VIP. ¿Y qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con nuestros doctores? ¿Qué pasó con nuestros docentes? ¿Qué pasó con todo el servicio público encargado de la seguridad de los ecuatorianos? No pasó nada. Entonces, la memoria no tiene que volverse frágil, ecuatorianos. Tenemos que aprender a recapacitar y a meditar y sobre todo a valorar lo que tenemos en nuestra mano y sobre todo las mujeres. Lo que hemos luchado, la historia lo dice, por tener acceso al voto. El voto es la arma que tú y yo y todos tenemos para poder cambiar este país, para poderle apostar a propuestas reales y tangibles. Y esas propuestas reales y tangibles vienen con Andrés Arauz, vienen con Carlos Rabascal, que sí son la continuidad. Sobre todo Andrés, hijo del proyecto de la Revolución Ciudadana, como yo también me considero, hija. Crecimos en el proyecto de Rafael Correa desde nuestros 25 años. Tenemos la fiel convicción, nos sobra la pasión. Un legado que Rafael Correa nos enseñó a acrecentar en nuestras vidas y que sin duda alguna vamos a continuar con ese proyecto y lo vamos a mejorar. Ana María, es tan complicado construir, se hablaba de 10 años de sacrificio y tan fácil ha sido destruir el legado de la Revolución Ciudadana en los últimos cuatro años y tratar de echarle tierra a la historia, tratar de ocultar, inclusive pintando los edificios el logo de Rafael Correa, poniéndole su logo. Solamente eso son sus grandes obras. Gracias. Ahora, ¿cuáles son las principales tareas que tiene que asumir la Asamblea apenas ustedes lleguen? Porque estamos hablando de una Asamblea con el 2% de aprobación. El reto es inmenso, pero estamos llenos de esperanza. ¿Por qué? Porque la Asamblea tiene sus funciones específicas. Tenemos un tema de que la Asamblea va a estar dividida. Sí, correctamente. ¿Cómo vamos a hacerla gobernable? Gobernable simplemente aquí hay algo tan tangible y donde no nos podemos equivocar. Los asambleistas somos electos por nuestro pueblo y los asambleistas somos representantes de ese pueblo en esa institución, en ese palacio legislativo. Y aquí no debemos de confundirnos. Vuelvo a hablar del tema de la bandera ideológica. No es posible que nos etiquetemos, pero que nos frenemos al momento de sacar la cara y decir ok, queridos ciudadanos, ustedes me eligieron y yo estoy aquí para poder satisfacer y atender las necesidades de las mayorías. Las mayorías solamente queremos empleo, salud, queremos dignidad, queremos mejores días. Y no es posible que los candidatos a la Asamblea pretendan por sus intereses mezquinos volver a traicionar al pueblo que los eligió. Y aquí viene nuestro mensaje. Tiene que ser de unión. ¿Pero unión en qué sentido? En esos ejes programáticos en donde todos debemos de converger, que simplemente es atender a la familia ecuatoriana, ayudar a que se vuelva a ese estado de derecho, de justicia, de equidad social. Para hacer eso, Ana María, hay que ajustar varias tuercas, más allá de la buena voluntad. Es decir, existe mucho trabajo por hacer. Y uno de esos trabajos tiene que ver con la autocrítica de lo hecho antes. Tú has participado, como decías, en el sector ejecutivo, ahora estarás en el legislativo. Y mencionabas, no somos hijos de la revolución ciudadana. Somos esa segunda generación que ya viene cocinada en un proceso político y está en tiempo de participar. Pero todo hijo responsable y buen lector en algún momento se da cuenta de dónde estuvieron los errores de su crianza, de dónde estuvieron los errores de sus padres, de la gente que se encargó de construirlos. ¿Por dónde, por qué camino circula la autocrítica? Sin duda alguna. Fui parte de ese proceso y me siento muy orgullosa. Mucho aprendizaje. Y sin duda alguna. Somos seres humanos. Yo siempre a Rafael decía, soy 200% humana. Pero la voluntad nos sobra. Somos más, muchísimos más los honrados. Los que queremos un nuevo Ecuador. Los que queremos un Ecuador de desarrollo, de vías. Si otros pueden, ¿por qué nosotros no? El talento hay, la voluntad hay. Y definitivamente muchos errores existieron. Y la autocrítica existe. Y es posible querer tener la voluntad de seguir mejorando. Y lo vamos a hacer. Cuando hablamos de una renovación generacional, no solo nos referimos a un tema de edad que ya viene involucrado. Nos referimos a un tema de ya dejar detrás a un lado esa mala forma de hacer política. Esos malos políticos ya caducos, ya que han tenido su trascendencia y que ahora la ciudadanía los juzga. ¿Sabes por qué te lo pongo en la mesa? Porque también, con las disculpas de Juanca, pero quiero adonar en esto. Realmente me parece que en todos estos escenarios, en todos estos juegos de relatos, los discursos se vuelven tremendamente apasionados. Y en ese apasionamiento, en ocasiones es muy difícil bajarse de ese potro del yo hice todo bien y toda característica mala viene o es asignable únicamente a mi rival. Ha habido tiempo realmente para evaluar en toda esta discusión política, porque aquí estamos contextualizándolo en una discusión tremendamente álgida. Ha habido tiempo para sentarse y evaluar que las condiciones en las que se dejó el gobierno en el 2017 no son las condiciones, por supuesto, en las que estamos en el 2021 y que requiere de reinventarse ciertas propuestas y requiere de sentarse ya en la seriedad que supone el apartarse un poco de los discursos políticos. Es decir, ok, aquí hace falta una corrección, acá hace falta un ajuste. Por supuesto, indudablemente, no hay mejor carta de presentación de cualquier ser humano que su trabajo y su accionar. Ya podríamos pasar de discursos cuando seamos posesionados y que nos juzgue la ciudadanía y que vean nuestro accionar y nuestra forma de corregir y de trabajar. Sin duda alguna, errores hubo muchos, pero incluso Rafael Correa mencionó en su cuenta de Twitter que Andrés Arauz logró algo que él nunca logró, un acercamiento con la CONAE, con nuestros pueblos y nacionalidades indígenas. Yo creo que ahí hay un cambio, ahí hay una corrección. Y sin duda alguna, en la parte administrativa tenemos que otra vez recuperar, no solo reorganizar, reestructurar el Estado, porque siempre digo que es como una cajita donde le metieron los legos armados y desbarataron todo, mezclaron todo y mandaron todo a volar. Eso es lo que vamos a recibir. Entonces, el trabajo, como mencionaste, Juan Carlos, de construir es muy difícil. En un cimiento para construir una casa, las bases es lo que edifica y lo que soporta. Nosotros nos gastamos 10 años, sobre todo Rafael, construyendo esas bases, trabajando más de 17 horas diarias. A mí nadie me lo contó, yo lo viví. Un hombre incansable de trabajo y de amor y de pasión a su patria. Y que hayan venido en cuatro años a desmantelar todo. Es serio. ¿Por qué le hablo de bases? Porque si el sistema de salud no hubiese tenido la inversión que tuvo, esa base a lo mejor no hubiese sostenido en un poco la crisis sanitaria que vivimos. No, esto con el sistema de salud del 2005, olvídese. Y la tasa de mortalidad tal vez hubiese sido mucho peor de la que ya lamentamos y lloramos ahora. Entonces, sí, por supuesto que hubo errores. Y nos vamos a corregir, de eso se trata. De eso se trata de ser una generación, no solamente de jóvenes, sino por supuesto en un soporte de toda la experiencia. No nos vamos a inventar el agua tibia tampoco. Y si llamamos a la unión, pues tiene que ser la unión. Que queremos ver rostros nuevos, por supuesto. Pero hay un tema tan crítico con nuestros jóvenes, con nuestra generación Z, en donde ellos se perdieron toda la historia que tal vez nosotros recordemos a través de la televisión, a través de los llantes de nuestros padres como un feriado bancario, ellos no tienen esa película. Y tampoco como no tenemos un medio o una prensa investigativa que nos realmente informe, no todo lo contrario, porque lo que hacen es desinformarnos y termina en engaño. Ellos no cuentan con ese bagaje de información. Ellos no vivieron el acceso a la educación. Yo lo viví. El acceso a la educación, ¿quién dice que antes era gratuito? No era gratuito. 25 dólares costaba la matrícula. Se educaba el que tenía dinero. El resto no se educaba. Empezando por ahí, vino Rafael Correa y abrió la educación. La hizo gratuita. Entonces nuestros jóvenes no han vivido todo lo que tal vez nosotros sí vivimos. El sistema de salud, el servicio, la dignidad en los servicios públicos. El registro civil de Guayaquil. ¿Se acuerdan del servicio del registro civil? O sea, era lo peor del mundo. No les cuento el de Milagro. Parecía una pequeña, perdón la expresión, una cloaca. Yo nunca conocía el de Milagro. Sí, era terrible. Eran las manchas. Claro, las manchas en las paredes como presidente. La pared de Guayaquil también. Sí, sí, era terrible. Aparte que funcionaba un edificio viejo que nunca se terminó. Entonces, un tema terrible en donde nuestros jóvenes me preocupa porque ellos no conocen. Aparte que tenemos una prensa realmente cómplice y realmente culpable de todo lo que ha pasado durante estos cuatro años. Entonces, sus mentes realmente han sido manipuladas con la poca información que se ha emitido. Y hay que trabajar en ellos. Porque hay que mostrarles un poco de la historia, de comparar de cómo fueron dos décadas perdidas que tuvo el Ecuador, los 80 y los 90, que tuvo que venir realmente un gobierno de izquierda. Quitémosle la etiqueta. Un gobierno simplemente con convicción de decisión política para hacer lo correcto. Yo tenía un amigo que decía, el presidente Correa no está haciendo nada del otro mundo. Eso lo está haciendo los que deberían haber hecho el resto, pero nunca lo hicieron. Exacto. Y es real, ¿no? O sea, nos sorprendemos. Oh, tremendos hospitales, todo al comienzo de la revolución. Pero es lo que todos los gobiernos debieron hacer. Sí, de acuerdo. Y no recuerdo con quién lo hablábamos aquí mismo en el CED, que decíamos, bueno, cuando el presidente Correa llegó a la presidencia, las necesidades eran casi objetivas para todos. Y luego de cubiertas esas necesidades es que empieza un poco la fractura política porque ya las prioridades o los nortes empiezan a diferir. Pero en un principio eran tremendamente objetivos. Aquí se necesitaba trabajo, se necesitaba vivienda, se necesitaba un servicio público de educación, se necesitaba un servicio público de salud, se necesitaban carreteras. Y no existía nadie en el país, y por eso tuvo la aprobación de cerca del 90% que tuvo en los primeros años, no existía nadie en el país que pudiera decir lo contrario. Se necesitaba esto. Eran necesidades objetivas. Creo que ahora estamos bastante parecidos. Hay necesidades claramente objetivas para todas las ciudades. O sea, es increíble que hasta las escuelas unidocentes se haya regresado. O sea, yo no entiendo ni en qué cabeza permitir que ese tipo de educación regrese. O sea, yo en la época de Lucio Gutiérrez visitaba a diario como reportero en las escuelas unidocentes. O sea, era para sentarse a llorar, tener a tu hijo ahí sentado. Un profesor para a veces diez aulas. Un profesor para todos los cursos. Recorría de uno a uno los cursos en piso de tierra en casa de caña. Así es. Disculpa. Y visitar las escuelas del milenio. Por favor, en los lugares más recónditos de la patria. Yo creo que lastimosamente en los 80 y los 90 a los ecuatorianos nos desmoralizaron, nos quitaron ese sueño. La dignidad. Ese sueño de tener dignidad, como lo acabas de mencionar, Juan Carlos. Y los ecuatorianos volvimos a soñar y a creer que tenemos derechos con un gobierno llamado la Revolución Ciudadana. Pero ¿por qué se llamó de la Revolución Ciudadana? Porque en el 2006, cuando Rafael Correa se postuló a la candidatura, el voto de Rafael Correa, que prácticamente vino de ser también otro desconocido, que se hizo conocido porque fue ministro de Economía, si no me equivoco. Pero ¿por qué le apostaron a Rafael Correa? Le apostaron a Rafael Correa porque el pueblo dijo basta. O sea, basta de pisotear nuestra dignidad. Basta de burlarse ya de nuestra bondad. Hasta de nuestra paciencia, como el mismo Rafael lo mencionó en un discurso a la nación. Y por eso él tuvo esa apuesta. Y como lo mencionaste, Fernando, después de negar lo innegable, que simplemente él vino a trabajar por algo tan básico como servicios, y hablemos del tema vialidad, por favor, el sector privado también se benefició, ¿o no? Pero por supuesto, todos nos beneficiamos. Y ahora es innegable eso y de ahí viene el odio hacia Rafael Correa. Porque Rafael Correa el pueblo lo ama y lo aclama. Y aquí no tenemos que perdernos. El voto, muchos dicen que los votos no se heredan. Pero aquí está pasando un acto histórico. El voto que le están apostando a Andrés Arauz y a Carlos Rabascal es porque quieren volver a retomar ese cambio. Y si bien es cierto, al menos en milagro, ¿qué es lo que me dicen mis milagreños? Traigan a Rafael Correa. Nosotros apostamos por Andrés porque entendemos que Andrés fue parte de su gobierno, pero traigan a Rafael Correa. Vamos a confiar una vez más en esa revolución que fue traicionada, pero traigan a Rafael Correa. Limpien su nombre, tráiganlo porque el pueblo lo ama, el pueblo lo quiere, lo respeta y es grato por todo lo que hizo. Pero ¿quiénes los odian? Ahora, el grupo legislativo ya ha dicho que no va a tomar acciones para una amnistía y el propio Andrés Arauz ha dicho que no dará un indulto directamente a Rafael Correa. Ya se sabe en tiempos de las causas judiciales internacionales. ¿Qué expectativas se tiene por ese lado? Definitivamente, por más que se lo ofrezcamos, pero igual como ya lo han mencionado diferentes voceros como Andrés Arauz, Pierina Correa, pero sobre todo Rafael Correa. Es dicho que no va a aceptar nada porque aceptar una amnistía, un indulto, básicamente es aceptar que él tiene culpabilidad y él no es culpable. Él ha sido una víctima de una persecución brutal política, no solamente en el Ecuador, sino a la región lo ha vivido. O sea, eso también es innegable y no podemos permitir nosotros ofrecerle algo que tampoco sería justo. Tiene que demostrar él su inocencia cuando acabe este gobierno y las funciones del Estado se vuelvan lo que son, independientes. Que vuelva ese Estado de Derecho ninguna otra payasada y criminalidad como lo que sucedió con la Corte Constitucional de seis meses, de un trujillato que nos dejaron, de una consulta mañosa que no pasó por la Asamblea. Entonces definitivamente hemos vivido una serie... Ni por Corte Constitucional, por supuesto. Ni por Corte Constitucional, por supuesto. Simplemente Rafael, como ya lo está haciendo, nuestro querido presidente está apelando en cortes internacionales. Hay un caso último de revisión aquí en el Ecuador que será definitivamente cuando cambie este gobierno y sobre todo el tema de jueces, por Dios, ya se alineen, dejen de lado toda esa persecución y lleguen jueces honestos, porque sí los hay. Sí habemos ecuatorianos honestos, jueces. La mayoría lo somos, pero también es un tema social el tema de la corrupción. ¿Cómo es posible que Ecuador, siendo tan chiquito, tan chiquito, con casi 18 millones de ecuatorianos, tengamos que estar viviendo casos de corrupción tras corrupción y sobre todo en estos cuatro años? Lo único que se institucionalizó en el Ecuador fue la corrupción. Recordemos el tema de los carnets de discapacidad. ¿Cuánta gente que realmente merece ese servicio, esa ayuda del Estado? No puedo creer que se hayan rifado carnets para gente pudiente, para gente con empleo, para servidores públicos. No puedo creer que se hayan permitido un reparto de hospitales y que hayan tenido que hacer corrupción hasta con fundas de cadáveres. Todos estos actos de corrupción están involucrados, inclusive miembros de la misma asamblea, ¿no verdad? Por supuesto. Entonces, ¿cómo reconstituir esa asamblea y que gane en prestigio, gane en... Rescatarla de lo propio, rescatarla de lo propio. Yo creo que ya empezó el cambio porque algunos que se lanzaron a la reelección como el presidente actual, viene su votación. Es de vergüenza, debería renunciar a aquel señor. Ya empezó, la ciudadanía ya marcó... O sea, es que a mí me gusta mucho cuando pasan esas cosas. ¿Por qué? Se puede marcar. Porque básicamente uno empieza a darse cuenta, y lo mencionábamos el otro día con alguno de nuestros invitados, el caso de Osvaldo Hurtado, que durante 25 años se sentó en la mesa chica a tomar decisiones sobre la vida de todos nosotros en todo el país, pero cuando se propuso electoralmente nos dimos cuenta de que el señor Hurtado representaba únicamente el 1% de la población electoral o menor que eso. Y lo mismo ha pasado con Litargo. Se dio fuerza, se dio mañas para poder ponerse en una posición de toma de decisiones cuando su apoyo popular incluso en su propia provincia es prácticamente nulo. Y esto nos demuestra algo muy importante. Gracias por tomar ese tema. Hemos vivido cuatro años de una mala prensa. Así de sencilla. Pésima prensa que simplemente ha manipulado la información. Y por más que ciertos candidatos o ciertos personajes quieran proponerse, desde el mismo presidente traidor, desde el mismo banquero perdedor, en posturas, con todo el aparataje mediático de su favor, pintándolo de los 10.000 colores con las mejores frases, señores, el pueblo no es tonto. No insulten la lógica ni la inteligencia de los ecuatorianos. Basta. Y eso se ve reflejado en los votos hacia el binomio de la esperanza. Quieran utilizar todos los sistemas posibles, todo el dinero, toda la inversión, todo el aparataje mediático que tienen. Pero los ecuatorianos estamos cansados de la mentira y de la corrupción. Y es por eso que ahora le están apostando a un cambio generacional que viene representado por Andrés Arauz. Muchísimas gracias, Ana María, por estar con nosotros en propuestas. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Ana María. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Rafa, asambleísta, electa, muy joven asambleísta, electa hoy que nos estamos asignando la condición de joven. El día de la juventud es hoy. El día de la juventud. A quien agradecemos muchísimo haber estado con nosotros. Y nosotros nos vamos a dónde? Nos vamos con el mariachi. Así es. Póngame al mariachi entonces. Un saludo para JP Radio también. Ahí está el mariachi en Sabor Plaza en la organización La Garzota junto al café de Tere. Vaya por una pluma y un papel que le dictó el número de 0979-16-56-01. El número de mariachi que le pone la comida mexicana en la puerta de su casa. Y a quien le agradecemos también estar noche a noche creyendo en nosotros. Tarde a tarde, Juan Carlos. Yo sigo con lo de noche a noche. Supongo que la próxima semana volveremos a nuestro horario regular. Muchas gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales y en www.propuestasese.com El país necesita soluciones. Nosotros aquí presentamos las propuestas. El programa que ustedes necesitan ver y escuchar para analizar los principales desafíos que enfrentamos como sociedad y los retos que tendrá que soltear el nuevo gobierno. Porque esta vez debemos votar a conciencia. De nosotros depende el futuro. Bienvenidos a Propuestas Ecuador. ¡Suscríbete al canal!